Hola, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a aprender ejercicios para la formación y modificación de las vocales. El cantante puede formar las diferentes vocales posicionando correctamente la lengua, los labios y la boca, y utilizando las cavidades de resonancia de la cabeza y el pecho. Realiza periódicamente estos ejercicios a continuación. Te recomiendo que los repitas durante aproximadamente 5 minutos en tus ensayos. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.